¿Se conocen? Preséntense por favor, son tan amables. A ver, ¿ustedes los conocen? ¿Sí lo conocen? Claro que sí. Ahí está la fotografía y el recuerdo. Y les enviamos esto que dice y suena así. Cada quien, a ver, a ver, no se te vaya, baile. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver.